Bueno, quiero comenzar dándole a todos ustedes un saludo cordial, afectuoso, como Presidente de la República. Saludar a nuestro Consejero Mayor del CRIC, a Jesús Javier Chávez, a todos los consejeros que hoy han hecho uso de la palabra y que nos acompañan el día de hoy. Al señor Gobernador del Departamento del Cauca, un saludo también muy especial y un agradecimiento a quienes han jugado el papel de facilitadores de las organizaciones internacionales y también nacionales, como Bruno Moro de Naciones Unidas, como nuestro querido padre Ruh, como Marcelo Álvarez de la OEA, como el señor vendedor del pueblo. Ellos han asistido, el señor representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han venido ayudando a que este diálogo sea un diálogo más fructífero, un diálogo que realmente nos encauce en objetivos comunes que tenemos y que son muchos. Quiero también saludar al señor ministro, también agradecerle su permanente disposición para propiciar estos diálogos a los, a las ministras y altos y altas funcionarias que nos acompañan el día de hoy, que ahora haré referencia a algunas de ellas porque van a jugar un papel importante y a todos, a todos los aquí presentes, un saludo muy especial. Estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de estar aquí y vine, como le dije a Feliciano allá en Toribío. Feliciano, yo estoy listo a dialogar cuando quiera, donde quieran. Este es un gobierno y un presidente que cree en el diálogo, que cree en la concertación, que cree que por ese camino logramos muchos más objetivos como sociedad, porque el enfrentamiento, la pelea permanente, eso lo que causa es polarización y la historia nos ha enseñado que la polarización paraliza, la polarización estanca, no permite el progreso, no permite los acuerdos. Por eso estoy muy contento de estar aquí y además les agradezco este recibimiento generoso, recibimiento amable que han tenido conmigo y con mi equipo de gobierno. Yo llegué a la presidencia de la república de una manera muy particular, muy sui generis. En 200 años que llevamos, más de 200 años de vida como nación. Fui el primer presidente que antes de posesionarse ante el Congreso de la República y jurar el cumplimiento de nuestra constitución, ese mismo día fui primero a donde quienes consideramos nuestros hermanos mayores, ante las comunidades indígenas, ante los gobernadores de unos cabildos indígenas, a decirles que me dieran su bendición y su consejo para ser un buen presidente. Nadie. Y lo hice por convicción, porque me nació, porque había tenido una experiencia que para mí fue una experiencia especialmente enriquecedora. Dos días completos, dos días completos, mi familia y la familia de quien hoy es nuestro embajador en Alemania. Estuvimos dialogando con los vamos en la fundación que él tiene y esos dos días para mí fueron realmente iluminantes, porque me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a apreciar y a entender mucho mejor la cultura indígena, a entender que las prioridades son muy diferentes, que es importante para nosotros, puede no ser importante para los indígenas y viceversa. Me enseñaron, por ejemplo, a valorar los sitios sagrados. Me decían, es que nosotros no entendemos por qué la fuerza pública, por qué el ejército destruye nuestros símbolos y nuestros sitios sagrados. Yo quedé con muchos interrogantes, pero también quedé con mucha información que a mí me enriqueció como persona. Fui inmediatamente después de esa experiencia, por ejemplo, a la división que controlaba toda esa zona y pregunté por qué destruyen ustedes los sitios sagrados de los indígenas, no tienen ningún cuidado. ¿Por qué hacen eso? ¿Y qué descubrí? Por ignorancia, porque no sabían los soldados que en ese momento estaban ahí, ¿qué representaba un sitio sagrado o qué era un sitio sagrado? Entonces, ¿qué hice? Ordené que a partir de ese momento ningún soldado entraba en esa zona si no se sabía de memoria qué significaban los sitios sagrados y qué significaba una cantidad de aspectos de la cultura indígena en esa región del país. Y luego regresé meses más tarde y pregunté cómo está la relación. Me dijeron que cambió radicalmente, simplemente por un detalle de información. Por eso fui el día de mi posesión a buscar la bendición, el visto bueno y el consejo de estos gobernadores indígenas. Luego, también por convicción, desde que se establecen los planes de desarrollo y ordené a mis ministros que ese plan de desarrollo tenía que ser consultado con los indígenas. Primer plan de desarrollo en la historia del país que surte ese proceso de tener una consulta con las comunidades indígenas para incorporar sus aspiraciones, para incorporar sus propuestas en nuestro plan de desarrollo que, como ustedes saben, se convierte en ley de la República, en obligación para todos los colombianos. Eso fue también una acción que me nació por convicción, como me nació estar hoy aquí a dialogar con ustedes, a escuchar, a ver cómo podemos trabajar juntos para lograr objetivos comunes que tenemos, porque todos somos aquí colombianos, todos pertenecemos a una nación dentro de la diversidad enriquecedora y que fortalece a nuestro país. Nuestro país es un país de contrastes, un país diverso, un país de muchas culturas. Eso nos da mucha fortaleza, pero también nos obliga a ciertos comportamientos, a respetar las diferencias, a vivir en comunidad respetando esas diferencias. Yo soy un convencido de que una democracia, de que un sistema de gobierno, donde los diferentes sectores de la sociedad respetan las diferencias, es una sociedad y una democracia mucho más enriquecedora y que logra mejores objetivos. Una sociedad que se enriquece todos los días, si existe esa actitud, ese enfoque de respetar las diferencias. Ese ha sido, además, parte de mi formación desde hace mucho tiempo, el respeto por las diferencias. Por eso, el primer día de mi gobierno, hice lo que ustedes saben que hice con el presidente Chávez, con quien estábamos a punto de ir a una guerra. Lo llamé, le dije, presidente Chávez, venga. Ahora, usted piensa de una forma, yo pienso de otra, pero sentémonos y respetémonos nuestras diferencias y verá cómo podemos colaborar y trabajar juntos. Eso fue hace dos años y nueve días. Hace dos años y nueve días tenemos una relación cordial. ¿Y quién ha salido beneficiado? El pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Simplemente por sentarse a decirse que somos diferentes, pero respetémonos esas diferencias como jefes de Estado, como líderes de dos países, y eso ha hecho una gran diferencia, no solamente para Venezuela y para Colombia, sino para toda la región. Por el simple hecho de respetarnos las diferencias. Y eso es lo que tenemos que aprender los colombianos, a respetarnos las diferencias. Porque nuestra constitución, que es esa constitución que ayudaron a redactar también los indígenas. De acuerdo, Lorenzo Muelas, con quien hablé varias veces cuando estaba en plena discusión, que es una discusión apasionante, reglas de juego para la convivencia. Eso es una constitución, unas reglas de juego que después pone uno la impronta, dice, yo me someto a esas reglas de juego, para que una sociedad pueda vivir en paz. Esa constitución, fue una constitución que avanzó muchísimo frente a lo que teníamos antes. Y entre esos avances muy importantes está el capítulo, o los capítulos que tienen que ver con los derechos, los derechos fundamentales de los colombianos, de todos los colombianos. Y a una diferenciación en esos derechos. Los indígenas tienen un tratamiento especial. Los afrodescendientes tienen un tratamiento especial. Porque lo que buscaron quienes redactaron esa constitución, fue precisamente procurar que la constitución ayudara a ese respeto por las diferencias. Y esa constitución le impone a todos, a todos los colombianos, unos derechos, pero también unos deberes. Entonces, toda constitución otorga unos derechos que el Estado debe garantizar, pero también le exige a los ciudadanos un comportamiento y una serie de deberes. Eso es algo natural y necesarísimo para que la constitución pueda funcionar. No puede haber ninguna constitución en ningún país del mundo donde solo haya derechos y no exista la contrapretación de los deberes. Y dentro de esa filosofía, dentro de ese marco, es como nosotros debemos abordar estos problemas, abordar estos desafíos. Hay unos derechos, pero también hay unos deberes. Y hay unos derechos de unos, que a veces se contraponen a los derechos de los otros. Entran en conflicto. Y ahí es donde el Estado tiene que dirimir esos conflictos. Yo, como presidente de la República, cuando juré defender y cumplir la constitución, lo que hice fue también asumir una inmensa responsabilidad de ser, en cierta forma, una especie de árbitro entre esos diferentes derechos que a veces se contraponen. Y para eso también existen unas instituciones que la propia constitución creó y que hemos venido desarrollando y fortaleciendo instituciones como la Corte Constitucional, que a través de sus fallos ha venido aclarando de qué se trata este derecho, de qué se trata este otro derecho, hasta dónde llega un derecho. Y generalmente, ese derecho llega hasta donde el derecho de la otra persona comienza. Termina un derecho y comienza el otro. ¿Dónde traza uno esa línea? Es un ejercicio permanente de diálogo, de análisis, porque las sociedades van progresando, van avanzando, los problemas van cambiando. Y por eso siempre hay que tener, con ese enfoque de respetar las diferencias, un diálogo permanente para que la sociedad pueda funcionar. Por eso me parece tan importante estar aquí con ustedes. Están aquí con ustedes para generar y fortalecer y alimentar el diálogo entre los colombianos y el diálogo con las comunidades indígenas. Ese diálogo lo he mantenido durante dos años que llevo de gobierno. El Consejo Nacional de Comunidades Indígenas, que se reúne donde están todas las comunidades indígenas, es un interlocutor natural, importante, y además que queremos avanzar con ellos todo lo que tiene que ver con la problemática y los desafíos de las comunidades dentro de la sociedad actual. Ustedes, con razón, dicen, llevamos 520 años de resistencia, 520 años, pero al mismo tiempo, dicen, en estos dos años no nos han cumplido. Hemos querido hacer las cosas por el derecho, hemos querido comenzar por el principio para poder terminar por el fin, porque cuando uno trata de brincarse las etapas, cuando uno quiere hacer las cosas de afán, generalmente no salen esas cosas bien. Por eso, este diálogo que hoy estamos manteniendo, porque el diálogo, por lo menos desde mi punto de vista, nunca se ha roto, conmigo nunca se ha roto, siempre he estado ahí, listo a dialogar. Quiero que podamos fortalecerlo y encauzarlo para comenzar a tener resultados concretos, que son resultados que nos unen, porque ustedes, ustedes como indígenas, como colombianos, tienen unos objetivos que se confunden, o sea, son los mismos del resto de los colombianos, con diferencias que también respetamos y que tenemos que cada vez entender más para poder, dentro de esas diferencias, seguir trabajando en forma mancomunada. Yo quiero, aquí con ustedes, como Presidente de la República, decirles, ante todo y sobre todo, que lo que yo más valoro es la dignidad de las comunidades indígenas, como seres humanos, como colombianos, y esa dignidad de ustedes la defienden con gran pasión, y a mí eso me genera un gran respeto y una gran admiración. Quiero también, después de escuchar lo que he escuchado en esta tarde de hoy, expresarles, también como el jefe del Estado de la República de Colombia, mi solidaridad, mi solidaridad absoluta con todas las víctimas de este absurdo conflicto que ya lleva medio siglo y que ha cobrado tantas víctimas, no solamente en las comunidades indígenas, en todo el territorio colombiano, pero a las comunidades indígenas que han estado en una especie de sándwich, ahí en el medio de este conflicto, les ha tocado sufrir mucho, yo entiendo eso, yo entiendo que ustedes han sido víctimas muy particulares de este conflicto y entiendo perfectamente y escucho perfectamente que estén hastiados de esta guerra, porque han sido víctimas de esta guerra y quiero también decirles con todo, con toda franqueza y hay algo que me sale del corazón como jefe de Estado del Estado colombiano, yo también quiero decirles y pedirles perdón por esas víctimas, por esas violaciones de los derechos humanos de ustedes, los indígenas, por todas esas muertes, por todas esas violaciones que han venido sufriendo durante tanto tiempo, pedirles perdón y al mismo tiempo pedirles que trabajemos juntos para que eso deje de suceder y no suceda nunca más, esa es la forma como yo concibo a mi gobierno. Por eso puse en marcha la ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, porque considero que debemos todos ir haciendo lo necesario para sembrar paz y la paz se siembra comenzando por sanar o tratar por lo menos de cicatrizar las heridas, una reparación de las víctimas tiene ese propósito, iniciar un proceso de sanar heridas que han sido abiertas durante tanto tiempo y cada vez le ponen más sal para que se abran más y duela más y eso es lo que nosotros tenemos que dejar atrás. Ese es el sentido de esta ley que ya comenzó a funcionar, hemos reparado más de 50 mil víctimas y quiero que además dentro de estos diálogos establezcamos un procedimiento especial con los indígenas para esa reparación de víctimas para ver si podemos también ir sanando esas heridas que veo y escucho aquí en este recinto cuando ustedes hablan y que veo y escucho en todas partes en el país. Quiero también decirles algo que además me parece muy importante de reiterar. Yo no considero nunca he considerado y que quede claro este gobierno no considera a las comunidades indígenas y mucho menos a los indígenas del Cauca como guerrilleros o como portadores de violencia. Esa estigmatización la rechazamos y la rechazo yo. Que eso quede absolutamente claro. como aquí se dijo hay siempre ovejas negras dentro de toda institución en la policía en las fuerzas militares en todas partes hay ovejas negras pero uno no puede no debe es injusto y además genera rabia y genera reacción cuando se generaliza ese tipo de estigmatizaciones por eso tenga la seguridad que yo en ese error que además es un error que genera unos costos muy altos no voy a incurrir y trataré de que nadie en mi gobierno incurra en ese error porque esa es otra forma de abrir heridas en lugar de cerrarlas anoche sucedió algo importante algo muy importante si usted me permite llamarlo el padre chucho padre chucho fue padre el día de ayer el padre chucho fue padre el día de ayer un hermoso niño que se llama o se va a llamar raíz del sol así es raíz del sol que que país en que país va a crecer raíz del sol el niño que nació ayer en que país queremos nosotros que crezca ese niño hijo de nuestro consejero mayor del cric yo quiero que nazca en un país donde haya mucho más justicia justicia social por eso en mi gobierno parte fundamental tal vez lo prioritario que tiene el plan de desarrollo es la lucha contra las desigualdades es la lucha por la justicia social es la lucha contra la pobreza es la lucha por la dignidad de los compatriotas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema yo quiero que cada vez menos colombianos y ojalá podamos y tenemos metas muy ambiciosas por ejemplo erradicar totalmente la pobreza extrema de este país de aquí al año 2018 y vamos avanzando vamos avanzando a buen ritmo no se puede hacer de la noche a la mañana llevamos décadas siglos acumulando pobreza y no la vamos a desaparecer de un plumazo pero podemos avanzar mucho si todos unidos nos proponemos a lograr ese objetivo yo quiero que Raíz del Sol tenga una educación que sea la mejor la mejor que pueda tener y para eso estamos en el gobierno tratando por todos los medios de ofrecer esas facilidades a todos los colombianos incluyendo por supuesto y en forma especial a los indígenas por eso decretamos este año que ningún colombiano oígase bien ningún colombiano tiene por qué pagar un solo peso para ir a cualquier establecimiento educativo público ni uno ni un colombiano ni un solo peso eso eso es un avance importantísimo ahora dentro de esa ese gran deseo de tener la mejor educación inmediatamente salta la constitución salta la diferenciación y aquí escucho escucho con mucha atención queremos una educación hecha a la medida de nosotros los indígenas porque no queremos que se confundan nuestros valores y nuestras culturas ni que mucho menos desaparezcan y eso me trae a una experiencia también maravillosa que tuve con otro con otro gobernador de otro cabildo indígena estábamos en un evento y me dijo presidente santos a nosotros nos gusta muchísimo su propuesta y su lema de gobierno prosperidad para todos eso nos suena bonito y nos suena atractivo pero tenga en cuenta algo que la prosperidad para unos puede ser tener un automóvil o tener una casa más grande o poder viajar al exterior para nosotros los indígenas la prosperidad tiene un significado diferente prosperidad para nosotros es que nos nos dejen tranquilos con nuestras culturas nuestras costumbres que no desaparezcan nuestra música esa que oímos aquí el día de hoy nuestras lenguas nuestras formas de vivir de buen vivir eso para mí fue una gran lección por eso escucho y con la ministra de educación que está aquí presente escuchamos con mucha atención cómo podemos sentarnos y esa va a ser una de esas mesas a ver cómo avanzamos en el tema específico de la educación que es tan importante porque como aquí también se dijo en forma muy sabia sin educación no hay nada porque no hay paz y sin paz no hay progreso o sea si no nos educamos bien y eso está además generalizado por el mundo entero si no tenemos una buena educación una educación pertinente una educación adecuada no vamos a a surgir como como sociedad en forma positiva escuché clamores de todo tipo el sistema de salud aquí vine con la ministra de salud sabemos que el sistema de salud adolece de muchas fallas nosotros cuando entramos al gobierno infortunadamente encontramos un sistema de salud que llevaba no años décadas acumulando problemas problemas de todo tipo y nos propusimos ir arreglando esos problemas tampoco se resuelve de la noche a la mañana pero hemos ido avanzando pero también escucho el clamor las comunidades indígenas déjenos tener algún tipo de de sistema de salud que sea más acorde con nuestras necesidades con nuestras aspiraciones con la ministra escuchamos esto ahí les propongo que iniciemos esa mesa o que adelantemos esa mesa también sobre ese tema específico que es tan importante y donde las comunidades indígenas infortunadamente cuando uno las compara con el resto de los colombianos pues están sufriendo más problemas de salud por eso si queremos también cerrar esas brechas tenemos que hacer un esfuerzo especial en las comunidades indígenas en materia de salud en materia de educación y en otros en otros frentes porque eso es lo que nos ayuda a ir cerrando las brechas inclusive ahora al finalizar el ciclo de intervenciones se hablaba de las comunicaciones el derecho a la información y decía que los medios de comunicación no nos den tanto palo yo me uno a ese clamor que no nos den tanto palo a los medios de comunicación pero 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 también entiendo a mí como presidente me dan palo por unas razones y a veces son a veces justamente a veces uno considera injustamente pero tienen razón los medios a veces y yo vengo de los medios yo antes de ser funcionario fui periodista nosotros los periodistas a veces somos muy injustos y entramos en generalizaciones injustas y yo y yo escucho ese ese clamor porque yo también quedé bastante sorprendido cuando veíamos en un noticiero de televisión guerra en el cauca como si estuviéramos en irak guerra en irak yo decía pero donde está esa guerra en el cauca y eso lo que hace es exacerbar los ánimos y y generar más problemas de manera que yo en eso estoy totalmente identificado respetando eso sí siempre el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de prensa que es un derecho también fundamental que nuestra constitución también lo garantiza ese ese hijo suyo padre padre chucho ese hijo suyo quiero que también quiero que también crezca en paz crezca en un país que viva el buen vivir que ustedes llaman que viva en paz y feliciano cuando usted me dice que el bastón donde está que el bastón que yo tenía era un bastón que se le entrega a las personas de paz usted se le entregó o ustedes me la entregaron a una persona que cree y que añora la paz como presidente de la república y lo he dicho muchas veces mi gran sueño cuando a mí me preguntan usted como quisiera ser recordado por la historia la historia si la historia me recuerda como el presidente que logró en alguna forma la paz en su país yo moriría yo moriría tranquilo muy tranquilo moriría no solo tranquilo contento moriría entusiasmado pero pero como para hacer la paz es como para cuando uno va a bailar se requieren dos la paz de un solo lado no funciona por eso yo he dicho yo tengo la llave de la paz como jefe del estado la puerta la estoy dispuesto a abrirla cuando yo vea que hay condiciones reales que no vamos a volver a repetir esos fracasos que nos lleven nuevamente a una frustración porque la historia la historia nunca tiene en cuenta las dificultades o las excusas tiene en cuenta los hechos y si vamos a hacer la paz tenemos que hacerla para que funcione y todo lo que estamos haciendo aquí y todo lo que estamos hablando aquí en cierta forma es ir elaborando y creando y conjugando las condiciones de paz y yo espero que esas condiciones que yo quiero tener como ciertas para poder iniciar esa búsqueda de la terminación del conflicto porque para construir una verdadera paz se va a requerir mucho tiempo aquí también se dijo la verdadera paz no es solamente la dejación de las armas es la creación de las condiciones de dignidad de todos los colombianos y eso requiere tiempo pero terminar el conflicto es una condición necesarísima pero para terminar el conflicto yo como jefe de estado necesito la certeza de que hay la voluntad del otro lado y por eso como no la he visto hasta ahora todo lo contrario lo que veo muchas veces son manifestaciones sí manifestaciones generales de paz pero hechos totalmente contrarios a la paz coincidencialmente coincidencialmente el ministro de defensa hoy me entregó una información de inteligencia de un mensaje que interceptaron dice el mensaje camaradas mi saludo dirigido a a un personaje de que es el ideólogo del bloque noroccidental de nombre Rubín Morro dice mi saludo activemos esfuerzos para eliminar a santos a como de lugar nos debe a Alfonso y a Jorge y a otros valiosos camaradas en este esfuerzo no ahorrar recursos ni contactos ni acuerdos la sangre de los nuestros el decoro mismo de una organización reclaman una respuesta contundente y radical guerra a muerte a la oligarquía que hoy pretende descabezar a la insurgencia suprimiendo a sus comandantes en esta circunstancia la ética nos autoriza aliarnos con quien sea y el fin utilizar todos los medios tenemos que desatar todas las dinámicas e iniciativas y después sigue el mensaje yo entiendo que estamos en una guerra que es la guerra que yo quiero terminar actitudes como esa pues de pronto dentro de la guerra se entienden pero hay que desarmar también los espíritus y yo estoy dispuesto a desarmar esos espíritus pero también se hace la guerra así como dicen me quieren cobrar que yo me correspondió hacer también la guerra y por eso yo tengo una obligación como presidente de la república como jefe comandante supremo de las fuerzas armadas de Colombia con los 46 millones de colombianos tengo una obligación de velar por su seguridad y hasta que yo no vea esa verdadera voluntad de paz yo tengo mi obligación la constitución me obliga a defender la seguridad de los colombianos usando la fuerza militar la fuerza policial contra estas organizaciones ilegales no tengo alternativa ojalá podamos encontrar esas condiciones y entre más pronto mejor pero mientras tanto ustedes tienen que entender que yo no tengo alternativa ahora bien mientras tanto si podemos hacer lo que creo que estamos haciendo cada uno por su lado sembrando la paz las políticas sociales mejorando la comprensión haciendo pedagogía eso lo podemos hacer y los invito a que ustedes se conviertan en aliados para buscar esa paz para buscar esas condiciones no dejemos un solo día de avanzar que la persistencia la perseverancia ahí nos van a a llevar a resultados concretos estoy seguro y por eso yo quiero que ustedes consideren que aquí hay un presidente amigo un presidente que los respeta un presidente que los quiere ayudar un presidente que quiere trabajar con ustedes y que un presidente que también tiene que defender y hacer respetar los derechos de los demás colombianos hay un millón me decían ahora un millón cuatrocientos cincuenta mil indígenas en Colombia pero hay cuarenta y seis millones de colombianos que también tienen derechos que también reclaman que también exigen a ellos también les decimos les respetamos sus derechos pero que hacen ustedes por por el resto de los colombianos cual es su aporte todos tenemos que dar para recibir y en ese sentido y con esa actitud creo que todos podemos convivir en una misma sociedad respetando nuevamente esas diferencias de manera que ustedes van a encontrar en el gobierno toda la receptividad para ir avanzando en la solución de los problemas aquí ya se ha hablado de varios de ellos la propuesta concreta es que se inician cinco mesas que se inician a la mayor brevedad posible y que al término de un par de meses nos volvamos a reunir para ver cómo han avanzado esas mesas y para que yo tenga alguna idea para responder a eso a esas propuestas de paz que ustedes han hecho aquí que son diversas pero que todas están interconectadas porque todas tienen que ver con la construcción de ese ambiente de la paz y yo les agradezco enormemente ese aporte y si estamos aliados en esa búsqueda de ese objetivo fundamental creo que lo vamos a lograr más rápido más pronto y a eso también los invito porque aquí lo que lo que escucho lo que veo es el anhelo que tienen además todos los colombianos determinar este conflicto que tanta sangre nos ha costado que tantos muertos que tanto sufrimiento tantos padres que ven a sus hijos morir o hijos que ven a sus padres también morir eso Colombia no se merece eso no se merece seguir en esta guerra insensata por eso ustedes tendrán en este presidente un aliado en esa búsqueda dentro de las condiciones que les he establecido de manera que muchas gracias muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a por esa actitud esa actitud conciliadora y positiva que es la actitud que nos va a llevar a grandes logros esta mañana estaba yo en el Palacio de Nariño y recibía a nuestros deportistas que les fue también en las olimpiadas y la que ganó la medalla de oro Mariana Pajón decía cuando uno se propone algo si realmente lo quiere lo consigue y sobre todo cuando uno se propone algo por su país por Colombia lo consigue con más veras trabajemos todos juntos por nuestro país para lograr ese objetivo que todos queremos porque estoy seguro que unidos y aquí yo escuchaba esa palabra unidos juntos todos vamos a lograr esos grandes objetivos que nos unen como colombianos yo soy un un simple ciudadano que voy a estar durante un tiempo como presidente de la república pero aquí dejamos un país dejamos a nuestros hijos que su hijo y mis hijos y que sus hijos tengan un país más más amable un país que no se merece seguir viviendo en semejante tragedia como es esta guerra insensata en la que estamos un país más justo un país sin menos brechas sin menos desequilibrios sin menos injusticias es un país que nos merecemos o por lo menos nuestros hijos se merecen por eso quiero que se unan y simplemente griten conmigo ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! y muchas gracias